A propósito del proceso eleccionario, ¿verdad? Para escoger fundamentalmente entre Lula y Bolsonaro. Esos resultados electorales como que han sorprendido. Bueno, han sorprendido a los que hicieron especulaciones de los resultados mediáticos a través de las encuestas. Lo primero que hay que decir es que un mercado de 120 millones de electores es muy difícil de poder fotografar a través de una encuesta específica. Primero, en investigación de mercado hay un voto, sobre todo en un volumen mayor a 40 millones, que es el voto secreto de vergüenza. Hay personas que le preguntan en un estudio de investigación de mercado que responden mal, no responden o simplemente se los reservan. Al final, el día de las elecciones, entonces emiten su resultado final por quien va a votar. Yo creo, en el caso de Luis Ignacio Dura da Silva, que es prácticamente el que tiene mayor posibilidad del 30 de octubre convertirse en presidente de Brasil, que deja muchas enseñanzas en el escenario político. Lo primero, que en política no se puede dar por triunfador a nadie hasta que no se cuenten los votos en una urna. Gran parte del comando de campaña de Lula se resistió a tender puentes de pacto con lo que hoy representan prácticamente la llave del triunfo. Me refiero al que quedó en cuarto lugar, el señor Gómez, Ciro Gómez, y a Simón, que quedó en tercer lugar. Pero dicen que realmente la joven, la mujer, es la que tiene la llave. No, ya la llave está entregada. Ya el tercer lugar y el cuarto lugar pactaron públicamente su apoyo al candidato Luis Ignacio Dura da Silva. El total da lo suficiente en el orden porcentual como para superar el 50 más uno. Claro, porque en segunda vuelta, hay que decir también lo siguiente, en segunda vuelta, los votos que van en adicción son un voto de doble saldo. Se le cuentan a uno y se les restan a otro. O sea, ya no hay mayor posibilidad. ¿Cómo sería entonces el estilo de gobernanza de Lula da Silva? ¿Respondiendo a la línea de Maduro, a la línea catrista de Cuba o siguiendo a Petro en Colombia o en Chile? No, porque en Venezuela, Cuba y Colombia unidos no representan ni la mitad de la economía de Brasil. No, no, nada que ver. Él va a representar a Lula. Lula es el símbolo del centro izquierda de América del Sur. ¿Qué pasa?